Hola amigos, bienvenidos a los cinco minutos de charlas de la noche, palabras con imagen en video. Invité a Roger Rogelio Ríos Serrán, pero tuvo un compromiso y no nos pudo acompañar. Pero el tema de hoy no puede esperar, dado que a partir de la medianoche, el gobernador de Texas, Greg Abbott, dio a conocer una resolución dentro de casi 600 resoluciones en las leyes de Texas. Pero la que más nos preocupa es que ya cualquier persona en Texas que colinda con muchos estados de México, como Tamaulipas, como Nuevo León, parte de Chihuahua, cualquier persona puede comprar y portar un arma siempre y cuando no tenga acusaciones de abuso doméstico, antecedentes penales. Pero el problema es que eso va a aumentar la proliferación de las armas de fuego. Ahora, Texas es uno de los estados con mayor cantidad de mexicoamericanos. De hecho, Texas fue parte de México. Entonces, esta situación nos pone a pensar todo lo que va a conllevar a partir de hoy. Muchos mexicanos que viven en Texas y hasta que viven en México, tienen nacionalidad dual. Esto quiere decir la doble nacionalidad, que la aceptan ambos países. Texas es la principal frontera por donde los carteles del narcotráfico llevan sus armas a México. No hace ni dos meses que el canciller Marcelo Ebrard, a nombre del presidente de México, demandaron a los principales complejos industriales de armas, Smith y Wesson, Barrett, etcétera, ya todos los vieron en la prensa, por el hecho de ser corresponsables de la violencia en México. Ahora, las compañías se lavaron las manos y dijeron, bueno, nosotros les hacemos ventas legales. Los carteles tienen conglomerados comerciales o empresas que pagan debidamente sus impuestos, ordenan las armas y cruzando la puerta, las empresas, Smith y Wesson, etcétera, ellos no son responsables de lo que pase con esas armas, legalmente hablando. Pero ahora con este tráfico hormiga, justamente en mi artículo de la revista Siempre, de hace dos semanas, explico que una de las razones principales de la proliferación de armas de fuego en México es el tráfico hormiga. Recuerden que en todas las ciudades fronterizas, desde Matamoros hasta Tijuana, hay cruces de a pie, como decimos los mexicanos. Y esto quiere decir que la gente lleva sus bolsos o puede llevar, de hecho, hay fundas de pistola que se ponen abajo del calcetín. Yo tengo amigos que trabajan en cuerpos policíacos y traen el arma convencional en la cintura, debidamente portada, su credencial o el batch que le dicen, y abajo en el pie traen todos por lo regular, uno o dos revolvers 38, calibre 38 especial. ¿Por qué? Porque si les quitan el arma tienen algo más con que defenderse. Entonces, la situación de hoy, lo que viene siendo el contexto de esta reflexión es, ¿esta nueva ley aumentará el tráfico de armas a México? ¿Afectará más a la ya afectada sociedad civil que está cansada de tanta violencia imparable por parte del gobierno de Andrés Manuel López Obrador? Piénselo. Porque aunque esta ley haya sido aprobada en Texas, en México se tienen que tomar medidas más estrictas para contener ese tráfico de armas. Muchas gracias. Nos escuchamos el próximo fin de semana. Hasta entonces. Gracias. Gracias.